Histéricos de felicidad, nos adoraba la cámara Publicabas toda nuestra intensidad, te llovían las marcas Era tan black mirror, yo sabía que no ibas a aguantar Chonky de la velocidad, se te afilaban las garras Cuando estábamos a punto de avanzar, me moría de ganas De clavarte un cuchillo y abrazarte a todo lo que da No me des miedo, lánzame hacia ti, dame de lleno Haz el esfuerzo, déjalo fluir, hazte con ello Esclavos de la fragilidad, se nos ahogaba la máquina Cuando había algún ostión de realidad, me arañabas la cara Empapados en vino, yo sabía que no ibas a aguantar No me das miedo, lánzame hacia ti, dame de lleno Haz el esfuerzo, déjalo fluir, hazte con ello Y ya verás cómo se encienden algunas luces del puerto A nuestro paso suceden extraños movimientos que tú no puedes ver Estamos totalmente hipnotizados otra vez No me das miedo, lánzame hacia ti, dame de lleno Haz el esfuerzo, déjalo fluir, hazte con ello Verzo 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 Gracias.